Al inaugurar la Semana Árabe en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que ahora en el mundo se alzan voces con un discurso de odio y los países democráticos no deben permanecer callados. El Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados presentó un paquete de iniciativas que tiene como objetivo establecer la segunda vuelta electoral en comisos presidenciales, así como los gobiernos de coalición en el ámbito federal. La Organización de las Naciones Unidas inició negociaciones a fin de lograr un acuerdo legalmente vinculante para prohibir la proliferación de las armas nucleares en el mundo. Los propietarios de la NFL acordaron que los raiders dejarán la ciudad de Oakland y se trasladarán a la ciudad de Las Vegas de Bada, donde jugarán para 2020 una vez que concluya la construcción del estadio. La Galería Veracruzana de Arte del Centro Cultural y Social Veracruzano en la Ciudad de México abrirá a partir de 28 de marzo y hasta el 3 de abril para una expoventa de artesanes elaboradas por presos de las Islas Marías. Para más